Los vecinos de este edificio no quieren que el lugar donde viven lleve el nombre de Donald Trump. Por eso al menos 669 de sus 1.325 ocupantes firmaron una petición a través de Internet lanzada en octubre pasado para pedir que se retire el nombre del magnate. Frente a ello, el propietario del Trump Place, la firma de bienes raíces Equity Residencial, tomó la decisión de ejecutar el pedido de la mayoría de sus inquilinos. Se trata de tres bloques de apartamentos de alquiler de lujo situados en el barrio de Upper West Side, a orillas del río Hudson. Todo nació cuando un grupo de vecinos empezó a movilizarse durante la campaña electoral, porque aseguraban sentir vergüenza de vivir en un edificio con el nombre del entonces candidato republicano. Trump no es el dueño de estos edificios, ha cedido los derechos para que usen su nombre y no queremos que una parte del alquiler que pagamos sirva para aumentar su riqueza. Eso aseguraba la petición. Una iniciativa denominada Dump the Trump Name tira a la basura el nombre de Trump. Durante la campaña, un portavoz del presidente electo aseguró que el magnate no estaba al tanto de la petición, pero que si se retiraba el nombre sería una decisión inapropiada porque los edificios perderían un inmenso valor.